Hoy solté mis miedos Me asomé donde había dolor Me olvidé de mí Llegué a creer que iba a cambiar por tu amor Era mi intención Y en eso se quedó Ciencia ficción Es lo que somos hoy No quise hacerte mal Y aquí estoy yo Rompiendo la ilusión Quiero escapar, volar al sol Y liberarme Liberarme Y liberarme Y liberarme Y liberarte La señal es clara No eres feliz El mensajero soy yo Era mi intención Ser cada día mejor Ciencia ficción Es lo que somos hoy No quise hacerte mal Y aquí estoy yo Dimiéndote perdón Quiero escapar, volar al sol Y liberarme 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 Ese membro Y aquí estoy yo Rompiendo la ilusión Quiero escapar, volar al sol y liberarme Y aquí estoy yo Pidiéndote perdón Quiero escapar, tocar el sol y liberarme Y liberarte